Álvaro Obregón en su diario decía, el dominio del petróleo y el dominio del mundo van de la mano. Pero a nosotros, ¿qué nos importa? Privatizar, privatizar, privatizar. Le llamen como le llamen. Yo no sé si son inmorales o son ignorantes o son candorosos, pero es que no viene la palabra privatización. Ay, mi amor, qué lindo. No, no va a venir. Pero aunque no la escriban, la piensan y la ejecutan. Esa es la realidad y lo vamos a ver más temprano que pronto. Pues en esta fiebre privatizadora, nada va a quedar sin entregar. Se salieron con la suya los panistas y hasta las licencias entraron. A pagar con petróleo, señores. A pagar con lo que sea. Y por eso me recuerda a Saramago. Y no más les digo el final de sus palabras. Ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia. Pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la puta madre que les parió. Y eso sería mucho mejor que lo hicieran. Porque al menos esa es suya. Esta patria no les pertenece. Porque no se la merecen. Y no me vengan aquí a persinarse. Qué insultos en esta tribuna. Insultos. Patadas, puñaladas, lo que le están dando a México. No tienen vergüenza.